Hola amigos de YouTube, el día de hoy les tengo una aplicación que sirve para ver las letras de las canciones que estemos escuchando, o sea, las que tengamos en nuestra biblioteca. Quizá algunos la conozcan, otros no. Se llama MusicXMatch. Bien, la abrimos. Esperamos a que se abra. Bien, mientras cargan, esperemos. Bien, si deslizamos para acá, se verá nuestra biblioteca. Nota, para que las letras de las canciones puedan aparecer, las canciones tienen que tener correctamente sus metadatos. Solo así, cuando le demos a reproducir, aparecerán las letras. Gracias. 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 Es español pero saben que no puedo poner mucho lo que es la música. Como ven, la letra va apareciendo progresivamente, creo que esto es todo, no quiero que me vayan por copyright, entonces nos vamos a la tienda y ponemos musicxmatch. Bueno, le damos a buscar, esperamos a que aparezca. Vean, como vieron estaba todo escrito junto para que aparezca el o aquí. Como ven, aquí pueden ver las letras de sus canciones. Recuerden, los metadatos tienen que estar perfectamente organizados, si no, no les aparecerá. También es una aplicación universal, o sea que también pueden descargar para su Windows Phone. Pero a mí solamente me interesa la de PC, por eso quería compartirlo con ustedes. Bien, creo que esto es todo por este video. No olviden comentar, puntuar, suscribirse, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp, Lime, Telegram. Inclusive, Instagram, todos esos links se los dejaré en la descripción del video. No olviden darle like a la fanpage de Facebook para que les lleguen los videos y otras noticias sobre lo que son apps para Windows Phone y Windows 8. Así que esto es todo por este pequeño video. Hasta el próximo. Chao.